Bueno, yo te quiero hacer un poquito, pero no quiero ir una vez Yo como amigo, me dijo, a ponerlo con el porque No quiero ser el momento Porque ya, yo voy a ver Baja, yo voy a ver Baja, yo voy a ver Baja, lo que tú sabías Pero no voy a ver el mío La verdad 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 la Paga para arriba con el mar y dice ya, ya, ya. Adiós, papito. Ok, ponad, ponad. Esa es la misma, ponad, ponad. ¿Papagano o papagano? Eh. Adiós. Papote de Puerto Rico. Papote, dale. Adiós, papote, ¿qué tal? Jora, mira. Voy a poner un jora, papote, hija, mira. Papote, quítate. Papote, oye. Mejor va a ser pelote. Mejor va a ser pelote. Papote, aquí yo vengo a papote y el choban. Papote, en mañana. Mejor va a ser pelote. Oye, tu me pido y el cariño y el cariño y el cariño. Así que vayas teniendo mucho salón. Papote, sí. Mejor va a ser pelote. Voy a echar a esta madera. Este cantante es el pez. Papote, sí. Se forman de pelote. Siento orgullosa estar aquí de subir. Agachando en cada uno. Papote, sí. Se forman de pelote. Y ya no te llamo de la canta. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Se forman de pelote. Tú me pido. No podremos. No, si. No podremos. No podremos más eterno. No, nube. Yo podremos mucho salón. Voz de pelote. No hay niña. No muy sentad, señor. No hay niña. No hay niña. No hay niña. Niña 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 niña. Ellز ¡Vamos! ¡Chao, cha! ¡Chau, cha! ¡Everybody! ¡Hey everybody! ¡Oye! ¡En la luce de casa rosa, señora 이번i va a cantar, el corazón que de boner que se le deroretró el mundo, que hearin' la música, denn ein cosa y cheví el entorno y confundos, Certainos aquí va a cantar y para por es la iglesia buena, los estamos aquí va a cantar y a leones, sino a la bala y para por es la iglesia buena, Y desde el lado del mundo no estamos buscando problemas Oye, nos dejamos de dar puerto rico Dani que vino de México Por eso estamos gozando Caballeros para ustedes Somos un gran que venimos de frente y nadie nos va a matar Por eso nos vamos a gozar De la noche a la mañana Somos liberos, somos oleros Y la víctora no se nos traba Para todos ustedes, más vamos a ir cantando Bueno, la hora vamos a cantar a ti Y en el sonido de por delante Voy a presentar a Pepito, que es el primero cantante Ay, con Dani aquí, estamos improvisando un poquito Ay, es un sueño para mí A estar aquí, a estar ahí más con ustedes Es un sueño para mí Para la vida, a estar ahí más que a ustedes Me siento un poquito nervioso Y me sigo para adelante Con un joven espante Y no me dejes que me tome mi parte Eh, ya la baja, eh La lupa buena me llama Por eso me falta, me voy a decir Que me siento muy contento Porque tienes el acento Que me hacen sonreír Pepito, quiero escribir La lupa que se ha formado En la misma foto Lo que es el de Nueva York Porque la lupa se movió Como la lupa es solar Y yo me puedo bajar Sin el público presente Sin que me hable a un desagente Sin que me rique a un desagente Pepito, que el sol viene en el baile Con un joven espante Con un joven espante Con un joven espante La lupa se ha formado Para decir que tu lupa no hay miedo Para decir que tu lupa Tiene como viene Por eso ya tengo bien Y no se puede parar Que el amor se va a hacer Y la lupa está muy bonita Para decir que tu lupa no hay miedo Es que no se puede parar Lupa, lupa, lupa a gozar Lupa, lupa a gozar Lupa, lupa, lupa a gozar Y el caballero de igualdad Lupa, lupa, lupa a gozar Y la lupa, lupa a gozar Lupa, lupa, lupa a gozar Lupa, lupa, lupa a gozar ¡Oye! ¡Luba, luba, luba! ¡Luba, luba, luba! ¡Luba, luba, luba, luba! ¡Luba, luba, luba! ¡Luba, luba, luba! ¡Luba, 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 luba, luba! ¡Luba, luba! ¡Luba, luba! ¡Luba, luba!